Creo que todas estamos motivadas por lo mismo de que llevamos como ese paso perfecto. Estamos motivadas, queremos seguir en eso y pues seguimos trabajando para eso porque tenemos un objetivo y pues creo que todos estos partidos que vienen pues son parte importante para seguir sumando. Sí, creo que es un rival de Liguilla, de los que podemos enfrentar en Liguilla, de los que también siempre están peleando los primeros lugares. Sabemos la importancia y lo que será, pero igual nosotras estamos convencidas en nuestro trabajo, en lo que hemos trabajado en la semana y pues solo vamos a ponerlo en marcha. Pues creo que también trabajamos lo mental porque sabemos que son equipos fuertes que igual tenemos que estar como listas para lo que sabemos que nos vamos a enfrentar, pero pues igual nosotros seguimos en nuestro ritmo, en nuestro paso entrenando y manteniendo esa intensidad que creo que siempre ha estado. Desde que llegué aquí a Rayadas es una intensidad muy alta y pues creo que seguir manteniendola o igual elevarla un poco más. Sí, pues creo que cada partido igual se da al máximo y pues lo importante es recuperarnos, recuperarnos y seguir preparándonos para el siguiente rival, que sabemos que pues este mes es fuerte y pues seguimos como en eso, en los cuidados, en equipo, igual personales para seguir manteniendo ese alto nivel. No, pues decirles que muchas gracias porque siempre están alentando unos 90 minutos y más y pues para nosotras es muy importante que siempre estén ahí, son parte de nosotras y creo que nos motiva mucho verlos ahí y que sabemos que tenemos ese apoyo y contamos con ustedes.